por eso te preguntábamos dónde está el calor pero no pudiste creer no no es buenísima la canción y hace poco lo escribiste para su nuevo disco es siempre el primer disco y bueno quiero agradecer a néstor mojano y fue realmente una sorpresa para mí yo estaba pasando el sonido ahora dentro de un rato me voy para allá y me llamaron y bueno viene corriendo la canción la hice para ella es verdad tiene buena sonrisa si se llama os marcos me dicen caos es un apodo de yo soy nieto de africanos de una madre italiana se mesclo y soy simulato entonces a partir de ahí mi abuela me decía que tenía color de caos de calo de chocolate y de cacao y se quedó caos le quedó caos pero es lindo no es nada mulato debe ser la sangre pero no si tengo un papá onda sin potier negro y una madre rubia ay qué divino es de esas parejas salen salen cosas buenas la primera vez que estamos en televisión juntos la primera vez nos han hecho notas y noteros pero separados siempre siempre decimos no vamos a ir a ningún porque no queremos mezclar las cosas no por favor y acá estamos para mí para mí